Muy buenas tardes, mi gente de Calceta, aquí, junto a ustedes, frente a ustedes, la mejor orquesta de Manaví, los Terribles Diamantes de Lomasaca, ¡viene! ¡Venga, hay cuidado! ¡Venga, hay cuidado! No se preocupe, doña Zoraida, que su marido ya se murió, si no quiere, quiere, se refiere, mañana le hago el entierro yo. Música 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 Música